Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Zlatur Koglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a, permitir notificaciones, no lo olvides. Zlatur Koglu concedió una sincera entrevista a Hakan Jense, corresponsal de Uriyet Newspaper, uno de los periódicos más importantes de Turquía. Examinemos esta magnífica entrevista de Zlatur Koglu. Los detalles están en mis noticias. La serie de televisión Cranberry Sherbet de Zlatur Koglu logró llamar la atención con el personaje de Doga. Todo el mundo se pregunta por él. El famoso reportero de la revista Hakan Jense también le hizo preguntas a Zlatur Koglu. Las respuestas son bastante notables. Hakan Jense describe a Zlatur Koglu al comienzo de su artículo de la siguiente manera. Eligió una respuesta dada por Zlatur Koglu a su artículo como título. El amor es un sentimiento que se levanta a un hombre hasta contra ellos. Así es como Zlatur Koglu suele describir el amor. Porque no hay lógica en el amor. La gente actúa con el corazón, no con la lógica. Sí la dijo. Cuando era niño, estaba tan obsesionado con las críticas de la gente que lo llevó al escenario del teatro. Descubierto en Instagram. Fue ascendido a papeles principales después de su primer trabajo hace cuatro años. Su nombre está en la lista de tendencias de las redes sociales casi todas las semanas. Es curioso, pero se sabe poco al respecto. Nos reunimos con Zlatur Koglu, hablamos de su vida, obra, amores e incógnitas. Soy claro y directo, si hay algo que no me gusta lo digo abiertamente. Pero la franqueza a veces es percibida mal por la gente. Perdí a la mayoría de mis amigos por eso. Su fama traspasó las fronteras del país luego de que las series de televisión en las que actuaba fueran exhibidas en Medio Oriente, Sudamérica y Europa. Sus fans lo llaman mis ojos Esmeralda. Ella recibe propuestas de matrimonio de sus cuentas de redes sociales. Yo también me preguntaba por él. Cuando nos conocimos, vi eso, realmente se ve muy expresivo con sus ojos verdes. Un poco tímido, como él dijo. Pero muy natural. Él cuenta lo que está pasando tal como es. Dijo Hakan Hens en una entrevista. Zlatur Koglu parece haberse unido a sus fans. Ahora, les estoy dando las preguntas y respuestas. He estado viendo su nombre en tendencias en las redes sociales durante mucho tiempo. He estado buscando al respecto pero no hay mucha información. Me pregunto, ¿Quién eres? Soy Sila. Nací en Esmirna Bornova. Crecí en un ambiente de barrio. Tengo 23 años. Somos tres hermanos. Tengo dos hermanas mayores. Soy la menor de la casa. Por eso estoy un poco malcriado. No recuerdo ningún recuerdo infeliz cuando volví a mi infancia. Siempre fui un niño feliz y libre. ¿Hay alguien en la familia que se dedique a las artes? No, no. ¿Cómo llegaste a esta industria? Participé en un espectáculo de teatro cuando estaba en el jardín de infancia, pero no lo recuerdo en absoluto. Lo vi después en las fotos. Así que pensé que lo tenía desde entonces. Risas. Yo también era un niño muy codicioso. Jugué voleibol un tiempo. Luego me interesó la pintura. Tuve campeonatos. De hecho, mis maestros solían decir, te prepararemos para las bellas artes. Serás pintor. ¿Por qué no continuaste desde allí? Solía obsesionarme con las críticas de la gente muy rápido y me rendía de inmediato. Soy una profesora de literatura que quiero mucho en el tercer año de secundaria. Estamos formando un equipo de teatro amateur. Nos encantaría verte entre nosotros. ¿Vendrás? Dijo. Estuve de acuerdo. Entonces me di cuenta de que me encanta ese sentimiento de equipo, detrás del escenario. Voy allí todos los días y puedo seguir sin importarme las críticas de la gente. Pensé, creo que he encontrado mi profesión. Le dije a mi familia que no lo querían porque al principio tenían muchos prejuicios contra Estambul. ¿Cómo rompiste ese prejuicio? Soy una chica muy testaruda, me lo propongo. Después de un tiempo, se convencieron y me mudé a Estambul. ¿Has pensado en ir a la universidad? Justo el año en que tomé el examen de la universidad, recibí una oferta de la serie de televisión Don't Cry que fue mi primera experiencia actoral. La universidad también fue archivada. Desde entonces, no he tenido la oportunidad de trabajar activamente. ¿Cómo te descubrieron? Me descubrieron en Instagram. Una agencia que vio mis fotos en el teatro se acercó a mí. Me enviaron una sesión de prueba y me aceptaron. ¿Cómo lograste ser seleccionado cuando no tenías experiencia? ¿Recuerdas la primera vez que te paraste frente a la cámara? No me mires como actor. En realidad soy una persona muy tímida. Cuando me puse frente a la cámara por primera vez, fue genial porque venía del teatro. Fue una jugada muy exagerada. Me dijeron, este no es el caso. Y con el tiempo lo descubrí. Cambié a Oath después de Don't Cry Mother. Era un drama diario. Luego Guardia y ahora Cranberry Sorbet. ¿Pensaste en ese momento que tu trabajo te llevaría al papel protagónico, y que tu fama traspasaría las fronteras del país? Cuando comencé a actuar, mi objetivo nunca fue ser un papel principal. Partí con el placer que sentía por este trabajo. Ese proceso me trajo aquí. ¿Qué significa para ti actuar en este momento? Un camino sin fin. Me hace muy feliz descubrir algo sobre mí mismo a través de la actuación. Y sigue emocionándose cada vez más. Es por eso que actuar es imprescindible en mi vida. Mi línea roja es injusta. ¿Por qué crees que te sigue tanto? ¿Hacen docenas de publicaciones sobre ti y siempre te ponen en la lista de tendencias? Creo que la razón es la sinceridad y la actitud ante la vida. Desde mi primer trabajo, siempre he mostrado el mismo sila a la gente. Traté de ser sincero con ellos. Lo tengo claro, no he cambiado nada. Tal vez a esta gente le guste. Dijiste sinceridad. Entonces, ¿cómo te describirías a ti mismo de la manera más sincera? Me convierto en un espejo para la persona que tengo delante. A medida que se acerca a mí, voy hacia él. Soy claro y directo. Si hay algo que no me gusta lo digo abiertamente. No puedo mentir. Se puede decir directamente de mi cara. Me sonrojo, me estropeo. Pero a veces la gente puede percibir mal la honestidad. Perdí a la mayoría de mis amigos por esto. Nos desmoronamos. ¿Estás tan tranquilo como pareces? En realidad, no estoy nada tranquilo. Experimento mis emociones hasta los extremos. Puedo enojarme con algo y subir y luego salir. Pero en mi vida empresarial, archivo esto un poco más. Siete temas como la injusticia y la injusticia me dan mucha rabia. No puedo quedarme callado ante la injusticia que se me hace no solo a mí sino a todos los que me rodean. Levantaré mi voz. Mi línea roja es injusta. ¿Cuál es el rasgo más molesto de tu amigo? Mantengo poca gente a mi alrededor. Por eso, hay gente a mi alrededor que no malinterpretará lo que hago. Mi talla de pie es 40. Por lo general les sorprende. ¿Cuánta influencia tiene la belleza en tu éxito? No. ¿Por qué dices eso? ¿No te gustas a ti mismo? Por supuesto que me gusto a mí mismo, pero no lo veo como una ventaja en lo que hago. La apariencia no es importante para mí, francamente. En la industria. No para mí, pero importante para ellos. Espero que poco a poco vayan rompiendo esta percepción. He leído comentarios como My Emerald Eyes para ti. ¿Recibes ofertas interesantes de las redes sociales? Había alguien, constantemente proponía matrimonio. Insistió tanto en que estaba escribiendo a mi dirección de correo electrónico o algo así. Si pudieras decir una cosa sorprendente sobre ti, ¿cuál sería? Mi talla de pie es 40. La gente a menudo se sorprende por esto, incluso me lincharon en las redes sociales, pero me encanta. ¿Caes en tales críticas? Estoy muy abierto a las críticas. Pero lo uso o no, dependiendo de la dosis y el motivo. Si me linchan porque tengo los pies grandes, no es mi preferencia. Todo actor quiere aparecer en la pantalla grande, yo soy uno de ellos. Me gusta mucho Sagan Irmak. Cuando comencé mi primer trabajo, deseaba que pudiéramos trabajar juntos algún día. Además de actuar, mi mayor pasión es cantar. Por eso me encantaría participar en un musical. No soy una mujer muy romántica. No soy muy realista. Soy equilibrada en la relación. Mi perro en mi cuadro de felicidad, mi familia y un enorme escenario de teatro. Ya vengo a ti como pura Sila. Permítanme comenzar con el nombre de su nuevo trabajo y preguntar, ¿alguna vez has vomitado sangre y bebido sorbete de arándanos? Sí. Y de nuevo me refugié en la justicia divina. En la serie, vemos familias de dos culturas diferentes, una de las cuales es conservadora, y el amor de sus hijos. ¿Crees que el amor cede ante las diferencias de idioma, religión, raza, cultura? No hay lógica en el amor. El amor es un sentimiento que hace que las personas se rebelen incluso contra sí mismas. Dices que nunca harás esto, pero te vuelves tan amante que puedes hacer cualquier cosa que dices que no harías. Por eso no creo que el amor escuche estas diferencias. Teníamos una línea como esta en los episodios anteriores. El amor es un impedimento visual. Dura hasta que te casas. Cuando te casas, se te abrirán los ojos y te recuperarás. De hecho, puede ser cierto. Si estuvieras enamorado como tu personaje, ¿tomarías a tu familia en tu contra? Esto es algo en lo que pienso mucho. A veces digo que el amor no tiene lógica. Por un lado, la familia es muy importante, es posible que no pueda enfrentarlo. No puedo dar una respuesta clara a esta pregunta. ¿Cambiarías por alguien a quien quieres mucho en tus relaciones? Cambié porque me enamoré, pero lo hice sin darme cuenta. No hay necesidad, porque si estamos en una relación, ¿por qué cambiarnos? Nunca podré ser la persona en tu cabeza. Ya estoy viniendo a ti como sila puro. No me cambies, aunque no te convenga. Dino, que es tarde. ¿Alguna vez el amor oscureció tus ojos? Fue de niño. Cuando seas adulto. No estoy enamorado en este momento y supongo que no puedo estar enamorado. No lo sé. ¿Por qué? ¿No crees en el amor? Hay ese sentimiento puro en la infancia. Te enamoras, te miras, te avergüenzas. No hay tal cosa en este momento. El amor es mi profesión en este momento. ¿Cuál fue la razón por la que eligió su papel en esta serie? ¿Personaje o tocar vidas diferentes? Cuando leí el guión, nunca pensé en el personaje. Aunque no soy un personaje de la naturaleza, me gustaría ser parte de este trabajo. Porque no solo a través de los ojos de una familia, mostrando las situaciones negativas vividas por ambas familias a la audiencia en realidad, este prejuicio que hemos creado entre nosotros es innecesario. Estamos tratando de entregar el mensaje. Tienes 23 años. Hay tantos jugadores nuevos de tu edad. ¿Cuál es la diferencia? No puedo hablar por la mayoría de mis compañeros jugadores. Cuando me encuentro con muchas personas que no son actores pero quieren ser actores, veo que la mayoría de ellos prefieren actuar por fama o dinero. Lo más probable es que me estén observando porque no tengo esto si quiero hacer un trabajo correctamente. ¿Qué dirías si te dieras una advertencia? En algunos puntos, los seres humanos son desagradecidos. No puedes salvar a todos, solo cálmate un poco. Vuelve a ti mismo. El egoísmo es egoísta, pero a veces deseo hacerle eso a algunas personas. ¿Has sido agraviado? He estado, sí. ¿Cuál es el trato? ¿Eres vengativo? Yo nunca. Existe tal cosa como la justicia divina. Yo creo en ella. Hagamos lo que hagamos, lo vivimos de alguna manera. Sí, aquí está el texto completo de la entrevista. Zlatürkoglu dio una entrevista diferente sobre el amor por primera vez. En sus entrevistas anteriores, siempre fue evasivo sobre el amor, y el tipo de respuestas que creemos que existe el amor. Francamente, en la entrevista, no estoy enamorada en este momento y no puedo estar enamorada. Supongo que su respuesta nos sorprendió a todos. Pero la verdadera razón por la que dijo estas palabras es obvia. Todos lo entendemos, ¿verdad? Carrera profesional. Dijo en su entrevista anterior que no nos estamos escondiendo, puedes atraparlo. Y muchas cosas sobre el amor. Conocemos a Sila y Jalil. Pero ahora no es el momento para el amor. Captó una gran tendencia en la serie Cranberry Sherbet. Debería continuar. Bebo sueños. Suerte y mucha suerte a nuestros ojos Esmeralda. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte. Para suscribirse y. Para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recuerda. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.